Ya está. Marta Chávez es una mujer de 53 años de edad que tiene un pequeño taller de costura desde hace 10 años. Ella junto a otra persona confecciona uniformes escolares, trajes de caballeros y vestidos para niñas. A doña Marta le gustaba la confección desde que era pequeña, pero no fue hasta que ella estaba mayor que aprendió este oficio. Desde niña me gustaba y comencé ya casada, me fui a una academia porque siempre me gustó lo de coser. Y así fue como ya terminé, comencé en un taller trabajando, de ahí me dijeron que yo estaba capacitada para poner un taller. Ella llegó temprano a uno de los hoteles donde la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE realizó la inauguración de la segunda etapa del proceso de formación Mujeres y Negocio 2015, el que forma parte desde hace unos meses. Gracias a Dios yo fui escogida y aquí estoy en pie de lucha para comenzar esta capacitación. que siento yo que me va a ayudar bastante con mi negocio, pues aquí me van a enseñar muchas cosas, muchas técnicas que tal vez yo las hago, pero no profesional, ¿verdad? Esta iniciativa busca promocionar y fortalecer el emprendimiento de las mujeres que como doña Marta tienen potencial emprendedor y que por diferentes circunstancias no han podido impulsar su negocio, pero que ya están en el mercado. Porque este proyecto va fundamentalmente para mujeres que ya tienen más consolidada esa idea de negocio, que ya lo tienen establecido y que se requiere de estas herramientas para que ellas puedan mejorar su producto. Necesitaba más personas, contraté a esta señora con la que está trabajando conmigo y cuando ya me viene bastante trabajo, más que todo a principios de año, es que contrato personas así eventuales. Dice sentirse feliz tras superar problemas familiares, porque su negocio, que consta de seis máquinas industriales y tres caseras, podrá seguir aumentando y recibiendo los ingresos económicos que le servirán para obtener una vivienda propia. Este programa de formación mujer y negocio 2015 también será inaugurado en septiembre próximo en la zona occidental y oriental del país, beneficiando a otro porcentaje de mujeres que como estas tienen una visión emprendedora. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Azucena Sandoval. ¡Gracias!